Tan simple como el bustezo en la mañana, tan simple como al que quieres se le extraña. Y así lo simple de esta vida es lo que me hace feliz. Lo importante de cuánto juntes con tus ahorros es con quién te juntes para compartirlos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tus ahorros? Ahorra más. Vive mejor. Walmart. ¡Gracias!